El secretario de Educación, Cultura y Deporte, Jorge Quintana Silveira, informó que en vías de un mejor panorama se mantiene el compromiso de generar mejores alumnos en todos los niveles, para lo cual se requiere la apertura de espacios en los niveles medio y superior, ya que eso garantiza empleos y la certificación en otras áreas, como lo ofrecen instituciones como el CONALEP y CECITECH, entre otras. Comentó que la generación de mejores alumnos en todos los niveles son garantía de una mejor sociedad, lo que ayudará a modificar el panorama en todas las áreas, pero también significa que la juventud está de pie y que también buscan la superación. Celebraron cada día la generación de mejores alumnos, de mejores estudiantes y mejores egresados de educación media superior, de educación básica y de educación superior, es la garantía de una mejor sociedad. Todos los estudiantes que están en este momento aquí, nos están demostrando todos los días, su capacidad y su compromiso con su sociedad, con ellos mismos y con su familia. Todos los estudiantes de aquí, son prueba de que en Juárez está de pie, son prueba de que la juventud juarense le responde a los juarenses y a los chihuahuenses. Agregó que la apertura de nuevos planteles del COVACH, CONALEP, CECITECH y de las nuevas universidades que se tienen contempladas, reforzarán el crecimiento de manera honrosa para todos los juarenses. Grandes instituciones de educación media superior, hacen de hoy a Chihuahua cada día más fortalecida. Tanto el sistema de CONALEP, el sistema de CECITECH, el sistema de COVACH, abren más panorama de desarrollo para todos los jóvenes. Las nuevas instituciones, la Universidad Tecnológica, la Universidad Autónoma de Juárez, el TEC de Juárez y la nueva Universidad Tecnológica Pronto de Anapra, harán que los juarenses y que ustedes jóvenes tengan más espacio en la educación superior, pero sobre todo con mayor vinculación con el sector industrial, la garantía de un trabajo digno, de un salario digno y de un crecimiento honroso para toda su familia. Para Mega Radio, informó Fernando Nueva.